Por contra, los enlaces simbólicos sí que pueden apuntar a otro file system yo podría tener, como en Windows, un acceso directo de C a un fichero de D en Linux con enlaces simbólicos, podría tener un enlace simbólico apuntando a otro file system ya sea local o remoto podría tener file system remotos y podría crear un enlace simbólico a ese fichero En la salida del LS se identifica con que en la primera columna aparece una L Si yo creo un fichero un enlace simbólico menos S o ln menos S de same cat a old cat Aquí tengo una L que identifica que es un enlace simbólico pero si hago ahora un stat de old cat el inodo es diferente y me dice que solo links que links solo tiene uno Si os fijáis el cat original tenía el 70.123 y el nuevo si tenía el 70.125 Voy a apuntar a un fichero que no existe En el caso de los enlaces duros si yo borro el último fichero la última referencia a ese inodo ya pierdo el acceso a los datos He perdido esos datos En un enlace simbólico yo podía borrar el origen y el enlace simbólico sigue estando ahí pero está roto Apunta a un sitio que no existe Los enlaces duros Características de los enlaces duros Comparte el inodo Diferente ruta absoluta pero los mismos datos propietarios y permisos Es la forma de acceder a un mismo dato desde diferentes sitios Cuando borro el fichero únicamente se borra el metadato de esa ruta En todos los metadatos tengo diferentes rutas que son el número de enlaces que tengo Cuando borro el último metadato de rutas es cuando pierdo acceso a ese fichero Está importantísimo Debe residir en el mismo file system y no puedo hacer enlaces a directorios En el ejemplo primer ejemplo que he hecho he hecho un enlace a un directorio con enlaces duros no puedo hacer enlaces a directorios solo ficheros y no puedo hacer enlaces duros y no puedo hacer